Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy con un excelente tallerista, la profesora Patricia Bautista. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Hoy nos traes un excelente proyecto. Sí, hoy vamos a hacer una cosmetiquera. ¿En la técnica de...? En crochet también. En crochet con trapillos, una técnica muy innovadora. Vamos con los materiales. Bueno, profe, vamos a arrancar ya con el proyecto que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo vamos a empezar? Ok, vamos a arrancar con puntos cadeneta. Perfecto. Vamos a trabajar este nuevo proyecto, este producto es... Es trapillo. Básicamente es una tela cortada como si fuera hilo. Ay, miren qué novedosa esta técnica, profe. ¿Y dónde la podemos conseguir? ¿La podemos conseguir con usted? Sí, pueden adquirirla a nuestros teléfonos o a las redes sociales. Bueno, miren el rollo, cómo viene. Bueno, profe, usted detrás de cámara nos contaba que esto también lo podemos hacer. ¿Cómo podríamos hacer este tejido? Pues este producto realmente es muy ecológico. Por ejemplo, podemos tomar una camiseta que ya no usemos o una tela que ya no estemos... que ya esté desgastada y lo podemos realizar cortando en tiras. Perfecto, profe, muchas gracias por su indicación. Entonces vamos a empezar. ¿Y esa aguja que vamos a trabajar, qué aguja es, profe? Es una aguja plástica. Dice que aquí nos indica que es de 7 milímetros. Perfecto. Pero sobre todo tenemos que fijarnos que el gancho sea grande. Para este tipo de material. Listo, por ejemplo, entonces arranquemos. Entonces, tenemos el trapillo de... este es de 2 centímetros. Viene de diferentes metrajes. Viene de diferente grosor de acuerdo a lo que queramos hacer. En este caso necesitamos que sea un poquito grueso para que nos rinda y para que sea, digamos, un elemento... Que sea robusto, que tenga fuerza. Sí, que tenga fuerza. Perfecto, profe. Entonces empecemos. Entonces arrancamos de nuevo con cadenetas. Vamos a hacer esta vez 15 cadenetas. 15 cadenetas. Hacen ese primer paso. Entonces muy atentos en casa para todos los pasos que vamos a tener el día de hoy. Entonces esta aquí, este es el proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Es una cosmetiquera, ¿verdad, profe? El número de cadenetas depende de qué tan grande queramos la cosmetiquera. Perfecto. De acuerdo a la cantidad de cosas que tengamos que guardar ahí. ¿Qué tan grande necesitamos la cosmetiquera? Entonces, mira. Primero un punto, aparte de los 15, para subir el tejido. Y arrancamos a tejer medio puntos. Perfecto. Todo se va a trabajar en medio puntos porque si trabajamos en un punto muy alto, va a ser complicado con este material que es sumamente grueso. Entonces necesitamos solo medio punto. ¿Qué desventaja podríamos tener con este material, profe? La desventaja está como en la fuerza que tenemos que poner en nuestras manos para poder lograr el punto. Perfecto, profe. Listo. Hoy les iba a enseñar también este lindo proyecto que nos trae la profe. Es un bolsito que nos sirve para guardar la tablet, para guardar algún libro. Pero bueno, es un proyecto muy bonito que nos trae la profe. Igual con la técnica de trapillo en tres diferentes colores. Tiene una ventaja súper grande este material y es que, por ejemplo, lo que tú decías de las tablets y los computadores portátiles, los podemos cargar fácilmente y por lo que es tan resistente, no les pasa nada. Pues ya que lo tiremos, quién sabe de qué altura, ya sería diferente, pero soporta bastante. Es una ventaja muy grande. Bueno, profe, ¿con qué continuamos en el proyecto que estamos haciendo? Vemos que se enroscó el proyecto. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Mira, entonces tenemos acá los 15 puntos que habíamos hecho. Los trabajamos en medio punto hasta llegar al punto inicial. Perfecto. Aquí solamente vamos a hacer, en este inicial vamos a hacer solo tres punticos. Sobre el mismo hueco para que nos dé el giro, ¿sí? Sí. Y venimos a trabajar en la parte posterior de los puntos. Perfecto. Espero estén tomando atenta nota de este paso a paso. Profe, cuéntenos qué otros proyectos podemos trabajar en este tejido. Este material es muy funcional para las cosas del hogar, para todo lo de decoración. Podemos hacer cojines, tapetes. Para tapetes es súper bueno. Sí, debe ser súper resistente. Sí. ¿Qué más? Pues bolsos, pues los bolsitos que estamos haciendo. Como este bolso que encontramos acá, hermoso, de la Selección Colombia. Uno precisa para las épocas en que tengamos partido. Y dos, es muy resistente, entonces podemos cargar muchas cosas sin que se nos vaya a romper. Profe, ¿y de dónde viene este trapillo? ¿Tiene alguna historia? ¿Nos puedes contar algo acerca de esto, por favor? Pues ahorita como estamos en la onda como de lo ecológico, del reciclaje, pues se están poniendo muy de moda los materiales que permiten que, o sea, que no son malos con el medio ambiente. Entonces es un material que lógicamente nos ayuda a economizar y es muy lavable, tiene muchas bondades. ¿Y de dónde viene esta técnica, Profe? Pues empezó, digamos que en España es donde más se está empleando. Ahorita están haciendo cualquier cantidad de cosas, de proyectos en ese material y precisamente por todas las bondades que tiene, que es muy amigable. Tiene unas grandes ventajas trabajar con este proyecto. Entonces, si misma les invito, por favor, para que visiten las redes sociales, hagan los comentarios que necesiten, las preguntas, las dudas y ante todo tomen los talleres para que se puedan capacitar en esta técnica tan novedosa que puede ser un boom en nuestro mercado próximo. Bueno, Profe, ¿en qué continuamos? Bueno, entonces básicamente ya lo que hemos hecho es como lo más importante para el trabajo de esta cosmetiquera. Ya hicimos los aumentos acá, fueron tres, tres puntos sobre el punto de inicio y aquí ya estamos trabajando los medio puntos sobre cada puntico que nos está apareciendo. Así vamos a seguir trabajando toda la cosmetiquera. Una pregunta, yo trabajo crochet, tengo ideas de trabajar con crochet, pero yo no tengo el material para hacer este proyecto y me gustaría trabajarlo. ¿Contigo consigo el kit? ¿Qué me vendes? ¿Qué nos puedes ofrecer? Sí, con nosotros podemos suministrarles el material de trabajo, el trapillo, las agujas, lo que necesiten. Listo, Profe. Entonces, podemos conseguir kits completos ya contigo. Tú nos puedes proporcionar, decirlo de alguna manera, lo que es el trapillo y las agujas también para que podamos hacer el trabajo. Sí. Perfecto, Profe. ¿Y usted los vende también el molde? Sí, hay ciertos proyectos que tienen esquema, entonces digamos que eso se lo añadimos a la clase, porque pues es importante que recuerden cómo hacer. Profe, ¿en cuánto tiempo podemos hacer esta cosmetiquera? Esa es una de las ventajas del trapillo. Podemos hacer proyectos en media hora, en 20 minutos, depende ya de la agilidad que tengas, pero son muy rápidos. Realmente se lo podemos sacar en un tiempo muy corto si seguimos indicaciones y siempre con esa asesoría tan personalizada que la profesora Patricia Bautista nos puede dar. Bueno, Profe. Entonces, aquí ya estamos dándole la forma a la base de la cosmetiquera. Entonces, simplemente vamos a continuar tejiendo punto a punto sin hacer aumentos, sin hacer nada más. Simplemente ya leímos la forma de la base, es tejer en continuo. Perfecto. Profe, ¿y dónde te podemos contactar para los seminarios? A mis teléfonos, al teléfono celular o también a las redes sociales. Estamos en Facebook como Artejidos Colombia. Perfecto. De todas maneras, queridos televidentes, recuerden que las redes sociales de la profesora Patricia Bautista están apareciendo en este momento para que ustedes tomen nota y se puedan comunicar con ella. Bueno, Profe, ¿qué? Continuamos. Vemos que se están cojando y esa es la idea, porque la idea es que la base vaya tomando la forma. Entonces, simplemente ya leímos esa forma. Esa forma, recuerden que se la damos al comienzo, haciendo tres aumentos en la esquina y ya después no se hacen más aumentos. Perfecto, Profe. Y aquí simplemente estamos tejiendo plano, punto sobre cada hueco, un punto sobre cada hueco. Profe, se me ocurre ahorita, yo pregunto, ¿se puede trabajar poniéndole cremallera? Claro, claro. Tú le puedes poner un forrito dentro, una cremallera, un botón de imán también. O sea, ya depende ya de tu creatividad y lo que creas que es más conveniente para tu proyecto. Podemos trabajar con muchos elementos que encontramos en el mercado también para darle un toque diferente a nuestro proyecto. Y en qué colores podríamos combinar un lindo bolsito como el que estás haciendo, ese blanco, ¿con qué color nos podría salir, Profe? También, pues, de acuerdo a si la cartera es, por ejemplo, ya no es cartera, sino, por ejemplo, portacelular y es para tu esposo, entonces sería un color oscurito, azul oscuro, negro. Si de pronto somos más arriesgados, entonces fucsia. Claro, depende del gusto. Podemos hacer un portacelular. ¿Usted se imagina bien esta técnica? Hacer un portacelular, creo que se vería muy bien, ¿verdad, Profe? Claro, sí, lindo. Mira, entonces ahora, después de que terminamos de hacer el largo de la cosmetiquera, tenemos que empezar a hacer la tapa. Perfecto. Para hacer la tapa simplemente contamos la mitad de los puntos y continuaremos tejiendo, más o menos unas cinco carreras, cinco carreras. Y ya lo que queda simplemente es poner nuestros botones y aquí hacemos un ojal. El ojal se hace con cadenetas. Perfecto. 10 cadenetas, punto raso para cerrar ese ojal y ya tenemos nuestra cosmetiquera. Simplemente acá ya colocamos el brochecito. Perfecto, Profe. ¿Y cuál es el cuidado que podemos tener con este trapillo? Lo podemos lavar en la lavadora. Ah, perfecto. O sea, sin problema lo podemos enseñar en la lavadora. Bueno, aquí quería enseñarles este lindo proyecto que la Profe nos ha traído también el día de hoy. Entonces, Profe, cuéntanos algo acerca de este proyecto, por favor. Pues es otra de las técnicas de los proyectos que podemos hacer con el trapillo. Esas son unas pantuflas y son también realizadas con un trapillo de dos centímetros. ¿Qué técnicas de la lavadora? Además, miren ustedes, para un regalo, para ustedes mismos utilizar en casa, son proyectos muy novedosos. Bueno, Profe, queremos que nos recuerde, por favor, la técnica con la que terminamos para poder rematar nuestro proyecto. ¿Podemos hacerle una, si queremos, como una cartera o algo? ¿Cómo podríamos seguir o ya sencillamente dejamos el proyecto así? Pues si quieren realizar, por ejemplo, una cartera, tendríamos que subir muchísimo más y podríamos hacerle asas o de acuerdo ya a nuestro gusto personal. Perfecto, Profe. Y este bolso que tenemos acá, Profe, cuéntanos algo acerca de cómo está estructurado. Pues este también lo hicimos de la misma manera. Simplemente, simplemente acá hicimos algunas disminuciones para que tomara una forma como más triangular. Más triangular. Y tiene una manijita, esta manija. ¿Y así lo conseguimos en esos colores, Profe? Sí, o sea, tú puedes tomar contraste, o sea, tomar un tono y contrastarlo o como quieras hacer tu combinación de colores. Bueno, sin más, Profe Bautista, le agradecemos mucho por haber venido el día de hoy y le invitamos para que, por favor, invite a nuestros televidentes a sus cursos. Vale, entonces yo invito a todas y a todos los que nos ven para que se sumerjan en el mundo del tejido. Existen diferentes técnicas. Entonces, podemos hacer todo lo que se imagina en accesorios, en prendas, también en cosas para el hogar. Entonces, quedan cordialmente invitados. Nuestras redes sociales están apareciendo y nuestros números telefónicos para que se comuniquen. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. A ustedes, amigos, los invitamos a seguir nuestra programación, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la dejen para que podamos solucionarla. Si quieren ver un programa diferente, otra técnica, también, por favor, nos la pueden dejar. Y hasta una próxima oportunidad, amigos.